Buenas tardes mi nombre es Josué Hernández y en esta ocasión grabaremos un video para Genesis Academy vamos a hacer el procedimiento quirúrgico de una extracción de uñas en esta ocasión vamos a grabar un video donde vamos a hacer el procedimiento quirúrgico de una extracción de uñas y como ustedes pueden ver acá tenemos el equipo ya desinfectado tijeras algodón pues la liga que vamos a utilizar para hacer el torniquete en el dedo tenemos el equipo acá y nos vamos a poner esto para para que sea un poco más higiénico tenemos e importantísimo tenemos la anestesia que vamos a utilizar pues les voy a ser honesto en realidad hay ciertos videos donde indican de que tiene que ser un lugar pues limpio pues les comento yo lo voy a hacer acá en un lugar pues no tan indicado pero porque no necesita mucha ciencia esto para 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 deber de realizarlo entonces sólo se necesita utilizar bien el equipo y tener las medidas y las precauciones necesarias para no infectar la herida utilizar bien el equipo adecuado bien desinfectado verdad ya esto yo ya lo herví ya lo pasé por alcohol al 88% y pues tengo también el el yodo que voy a utilizar para pues para hacer el procedimiento correcto y este pues nada más que hablar pues empecemos bueno pues amigos estamos acá ya con el procedimiento aquí podemos ver el dedo ahorita por el momento yo no me he puesto guantes pero obviamente para hacer un tratamiento pues se necesita el equipo adecuado va entonces miren cómo está esa uñita la verdad que está demasiado infectada y como la pueden ver ustedes vamos a hacerle así ahí se puede ver que tiene un poco de ya de materia entonces vamos a proceder en en este momento aquí estamos ya vamos a acabamos de echar alcohol al 88% y lo más duro para esta operación siento que es la anestesia porque hay que saber aplicarla hay que saber aplicarla en los lugares donde tienen que ir entonces vamos a proceder ahorita es despacio es lo que más duele siento no vamos a echar un poquitito es porque yo me estoy pinchando así despacio es porque obviamente conforme uno va echando pues se va a donde siendo el área entonces poco a poco vamos a ir entrando en el dedo verdad en donde tenemos que ir ahí vamos ahorita que entramos lo pueden hacer así no estoy haciendo despacio porque estoy grabando el video porque lo pueden hacer en sus caras ahí ya pinché ya entró la aguja Se lo mando a los dos, siéntelo Que ingrese la anestesia Que ingrese la anestesia Vamos a irme sentando Que pueden ver Entonces ahorita ya pues Como ven, ya casi entró toda Y vamos a ir haciendo esto, miren Entonces ya entró acá, vamos a ir viendo Aquí entró Ahora vamos a hacer Vamos a hacer este movimiento Vamos a subirle, a ver si no hay algún Un vaso rentado o si, no hay nada Volvemos a introducir y ahora si se van a Se van a anestesia Estoy haciendo despacio porque si ustedes lo quieren hacer en su casa O para principiantes más que todo, por eso es que ya no estoy tardando Y lo estoy haciendo con mi video porque si no lo sabía Porque si ustedes quieren animarse y se pueden dar cuenta Voy a pinchar ese lado Entonces, ahí va Entonces, vamos a pinchar aquí cerquita otra vez Otro poquito Ya veamos como es el procedimiento Venimos nuevamente El fondo Subimos Y nada Y nuevamente Y... Sejamos Es muy importante pues tener ahí a la mano el alcohol al 88% Porque ese alcohol es uno de los más indicados para trabajar en estas áreas Porque ustedes saben que ahí es eh No sé si hay diferentes plates de bacterias o que es posiblemente un poquito Entonces, yo se los recomiendo por favor que utilicen el alcohol al 88% o al 70% Entonces, ustedes ya tienen estes que ya no van haciendo efecto de este lado Entonces, este, vamos a pinchar otro poquito más para allá Y ya no agarrando la anestesia Y vamos a pinchar un poco de alcohol Y vamos por acá Y aquí voy sintiendo ya la mano Y aquí está, como ustedes pueden ver Vamos a hacer el siguiente procedimiento nuevamente Pues no hay Introducimos todo Es importante que la área siempre se mantenga bien limpia Bien, bien aceptada Porque para hacer procedimiento aquí a este lado También es otra cosa Entonces, vamos por acá Entonces, por si no lo saben pues Por qué se se pincha acá Pues aquí están los nervios Y es el que vamos a tratar de, pues, de, de almacenar Para así proceder con la operación Bueno, pues vamos ahora de este lado por favor Pues aquí se mira, se calcula pues donde está el área para invertir Se detectar acá Entonces aquí se calcula ya Y pues obviamente se tiene que mirar un poco Y vamos a empezar con un poco de dolor de mágica Y ya tengo miedo Tengo miedo Pero pues toca, ¿verdad? Ahí pues ya tengo un poco Vamos a hacer un poco Que vaya bien de un che y 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 porque yo sé que hay principiantes y pues yo lo estoy haciendo de una manera muy sencilla, pues el área pues obviamente yo lo sé, ustedes saben pues algunos nos van a criticar por el área donde estoy pero lo estoy haciendo así porque media vez esa receta el medicamento, el antibiótico adecuado para tratarse y uno tenga la suficiente higiene pues obviamente pues no va a haber ningún problema entonces acá lo estoy haciendo en un lugar pues no apto yo lo sé, pero les estoy explicando porque si hay alguna emergencia, ustedes ven en alguna aldea alguna aldea o alguna colonia, pues posiblemente les afecte el médico o algún lugar muy lejos lo pueden hacer en su casa, pues aquí pues ya entró un poco de anestesia, ya no siento mucho entonces podemos empezar a introducir más la aguja, eso quisiera, por eso es que lo hice despacio porque eso es lo que quería yo que viera de que poco a poco se va introduciendo la aguja, después se hicieron cuenta, ya entró, esperamos otro poquito que haga más reacción y vamos metiendo nuevamente vamos hasta el fondo ahí entró todo vamos a hacer el procedimiento si no hay ninguno, no hay nada vamos a introducir esto tampoco bueno pues vamos a desinfectar el área bueno pues estamos acá ya grabando ya pusimos la respectiva anestesia ya como ustedes pueden ver pues aquí está el material para ya hacer la operación vamos a proceder con la eliminación de la uña encarnada entonces pues podemos ver de una vez el procedimiento pues está aquí vamos a hacerlo 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 vamos a hacer vamos a proceder a limpiar porque está demasiado sucio ahí entonces pues vamos a proceder como ustedes lo ven aquí pues Son cosas extras, pues esas se van a eliminar, importantísimo, antes de hacer este procedimiento Pues yo les dije que tienen que tener ustedes su equipo especial y verificar Verificar bien si no hay algún inconveniente Es importante que quiten la... Bueno pues aquí está, como ven, ya no hay nada, ya está limpio Entonces ya se quitó la uña Ya se quitó la uña Entonces ya pues dejamos limpio ahí Y vamos a echar, importantísimo, vamos a usar el Neobol Que este es uno de los mejores medicamentos que se puede usar Para ese tipo de problema, para evitar una infección Ya pues ya limpiamos con yodo Ya pues ya limpiamos acá Entonces ahorita pues procedemos ya a quitar el torniquete Y eso es todo amigos Aquí pues aquí ya solo se le pone Solo se le pone un... Gazas, verdad Y eso es todo Fue un gusto Fue un gusto grabar este video para Genesis Academy Y mi nombre es Josué Hernández Si ustedes necesitan otra cosa de... Alguna operacioncita así sencilla Pues me avisan Y estoy para servirles A la orden ¡Gracias!